Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es martes veinticuatro de mayo dos mil veintidós. Estamos en el curso de programación por restricciones electivo dos mil veintidós uno programa de ingeniería de sistemas. Algunas cositas para contarles. Voy a compartir pantalla. Unas cositas para contarles. Estoy grabando, sí, cierto. Entonces, uno ya entregaron, esta es la lista de las entregas que recibí. Si alguno falta, pues mírese y me dicen que está, estos son los que están entregados, un verde, dos verdes, tres verdes, cuatro verdes, cinco verdes, seis verdes, siete verdes, ocho verdes, nueve verdes, diez verdes, doce verdes. O sea, que hay dos entregas. Me acabo de enterar que hay una entrega que vale por dos muchachos. Entonces, serían trece de los que están aquí que han entregado. No, en pareja, es el proyecto. O sea, que el próximo pedacito hagan lo individual. Sebastián y yo, Henry. ¿Quiénes no? ¿Quiste en alegría? No sé, no recuerdo haberlo visto en clase, pero yo me imagino que él no quedará. John Henry sí está aquí. José Manuel Madrid. Él, no sé, tengo que hablar con él porque él lo está siguiendo por internet porque no puede ir acá. A esta hora tiene otra clase, pero él dice que lo está haciendo por internet, pues por diferido. Brian Moreno, no sé quién es. Alejandro Palacios, tampoco sé quién es. No me acuerdo haberlo visto. John Pasichaná sí lo he visto a veces en clase, pero no sé. No sé. Jesús Ramírez nunca lo he visto. Y bueno, entonces pues imagino que estos doce, trece son los que están continuando con el curso. Entonces, segundo, segundo, es el primer comentario, ya entregaron eso. Segundo comentario, si ustedes van aquí en actividades de evaluación, ya el proyecto está, pero tal vez no está disponible para ustedes. El proyecto va a salir el 7 de junio a las 17. ¿Cierto? Según la bitácora, ¿en qué? ¿En dónde estamos? ¿Cómo voy allá? Según la bitácora, ¿en qué estamos? Estamos en... Según la bitácora, estamos aquí en 24 de mayo, que hoy vemos MiniSync como lenguaje de modelamiento, la cuarta clase de MiniSync como lenguaje de modelamiento, y última. Aquí ya hoy terminamos con lo que tiene que ver con MiniSync y las cosas que podemos hacer con MiniSync. Quedará pendiente entonces el taller parte 2, que está para la entrega el 7 de junio a las 17, o sea, dentro de 15 días. O sea, los dos ejercicios que faltan son para el 7 de junio, o sea, dentro de 15 días. Luego, el 7 de junio va a salir el proyecto final, que es el que demostré que ya está aquí. Ya está montado y todo, solamente que no está disponible, para que no se empiecen a trabajar en lo que no tienen que trabajar todavía. Ese proyecto va a ser en tarejas, en parejas. Entonces, necesito que ustedes me digan con qué pareja van a trabajar, y si alguien no tiene pareja, me dicen yo no tengo, otro me dicen yo no tengo, y ven a ver si pueden hacer en pareja. Si quieren hacerlo solo, también lo pueden hacer solo, pero ahí sí recomiendo hacerlos en pareja. No hay problema, no hay problema. Pero entonces el asunto es que el proyecto va a tener que estar en pareja, pero si todavía no tienen pareja, vayan buscando su pareja con la que van a trabajar. Ya los hizo. Ah, los de optimización. Ah, bueno, pues revíselos, y si tienen algo que mejorarles, los mejora, porque hoy vamos a ver cositas que pueden hacer con el buscador, que en los problemas de optimización van a ser muy útiles. Entonces, de pronto no las usaste todavía, y tú las puedes usar. La intermedia de los puntos de optimización de optimización, ah, por ejemplo, es que hay modelos que son realmente con dos cifras, que ya vamos a dar como el ejercicio de ese modelo general. Está bien, pues, tiene el caso de las cifras. Sí, con los datos tiene ese caso, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bien. Entonces, el segundo punto del proyecto sale, ah, bueno, que se me hizo la bitácora. Entonces, fíjense que el 31 de mayo no está programado aquí. Salió así, o sea, no me di cuenta que me había faltado, pero creo que es tiempo suficiente para que ustedes acaben de hacer, o sea, la semana entrante no tendríamos clase. Yo lo usaré para, ese tiempo para calificar lo que ustedes me entregaron y ustedes para estar haciendo la entrega que falta. Y nos vemos el 7 de junio, o sea, tenemos un, dentro de 15 días nos volvemos a ver, nos vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Eh, y dentro de 8 días, dentro de 15 días nos vemos para presentarles una aplicación que utiliza restricciones con resultados de investigación para mostrarles que esto se aplica en el mundo real y cómo se ha aplicado en el mundo real y como los retos, podemos preguntarle a alguien que le tocó poner eso en el mundo real. ¿Qué retos tuvo y cuál fue la dificultad y todo tipo de cosas? Como para que ustedes tengan una idea de que realmente esto no es, no es solo académico, sino que realmente en el mundo de verdad, ustedes podrían llegar a usarlo. ¿Sí? Eh, y eso les da la idea de que podrían llegar a proponer en las empresas donde estén, cuando vean problemas así como complicados, ah, yo puedo llegar a resolverlo usando restricciones y tener como proyectos que no sean solo desarrollos, desarrolle, desarrolle, y haga, y haga ventanas y, ¿cómo llaman? formularios que reciben, que no sé qué, sino que hagan cosas como más, que les despierten más el intelecto en algún momento. Y nos va aburriendo de esas cosas. Entonces, les queremos mostrar, pues, como motivacional, más bien la charla, o sea, motivacional en el sentido de que sí hay algo, o sea, sí hay algo interesante detrás de eso, pero también está de que realmente sirve para aplicarlo en el mundo real, en problemas complejos del mundo real, pero el mundo está lleno de problemas complejos. Lo que pasa es que no necesariamente todo el mundo está formado para enfrentarse a ellos. Bien. Luego, del 7 de junio que sale el proyecto, ustedes ya en la práctica solamente les faltará hacer el proyecto. Que lo tienen que entregar el 19 de julio. O sea, que tienen del 7 de junio al 19 de julio una semana y, un mes y dos semanas casi, para hacer el proyecto, ¿cierto? En parejas. Entretanto, nos vamos a dedicar a estudiar la parte teórica del curso. La parte teórica del curso es la que tiene que ver con el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7 y 8 del libro de arte. Y tienen que ver con lo que hemos venido haciendo, pero desde el punto de vista teórico. O sea, qué es un solver, cuándo un solver es completo, efecto, cómo es que es eso que son opciones de consistencia, hasta cuándo, cómo es que funciona un propagador. Si hay solveres incompletos, cómo funciona el grano de propagación y búsqueda, y eso es lo que vamos a hacer. Pero, digamos, formalmente, cómo están definidos ellos. Y haremos un examen, el 12 de julio, sobre estas cosas teóricas. Van a darse cuenta cuando hagamos los objetivos de lo que vamos haciendo, el tipo de preguntas que pueden salir en el tipo, en el examen teórico. Ya, pues el curso está bastante avanzado ya. ¿Cierto? Vamos avanzando bien. Entonces, esos son los informes como preliminares para hoy. Bien, vamos a dejar de grabar.